Y es cuando tú dices, pues le voy a dar, ¿no? Y los voy a alumbrar y voy a tratar de hacer esto y el otro. Y pues siempre les he tenido mucho respeto a los dos de baile, a amigos como Luisa, como la flor más bella que siempre nos saluda y viene. Y pues nada, nada más eso, felicidades y pues gracias por haber venido. Gracias, gracias Julio por tus palabras. Es importante saber qué es lo que piensa la familia, la familia del señor Aguilar. A ver, Taz, por favor, otra de las personas que se está ya incorporando bastante bien a lo que es la producción del Gigante Cóndor, el staff. Ahí está como niño castigado. Es que a veces es como un poco infantil. Un aplausito al manito, ¿no? Que también, luego le digo, manito, filma a mamá Jackson y a papá Jackson. Claro, si me permites darle las gracias a nuestro amigo de Sonido Monstruo que nos estuvo acompañando, que no lo pudimos presentar. Y agradecerle que haya visitado por aquí en la transmisión. Gracias, mi buen Sonido Monstruo. Un saludo, Sonido Monstruo. Saluda al público. Bueno, gracias. La verdad, yo vine acá de Metiche, que me dijiste Audimix, la verdad me quedé sorprendido de ver a los clubes de baile. Y sobre todo ver los clubes de hace unos añitos, la verdad, mis respetos. Te juro que si yo hago un paso de ellos, me fracturo, no sé qué me pasa ahí. Y sí me quedé, me quedé asombrado, los jóvenes que bailaron merengue. La verdad, qué bonita, qué bonita exhibición y qué buena labor de Sonido Cóndor al presentar esto. Porque mucha gente, tú bien lo sabes, que a través del mundo del internet, lo ven, o sea, ahorita aquí hay un cierto número de gente, pero a través del internet, pues hay mucha gente viendo esto y que se le queda, se le queda grabado. Claro. Y que en un futuro, pues este, si son pequeños, pues van aprendiendo, van aprendiendo y se vuelven unas realidades. Ok, gracias mi monstruo y pues te agradezco. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos despedimos al público. Un fuerte aplauso, un fuerte abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Salimos del aire. Gracias a todo el público, gracias a todísimos, toda la banda que está todavía en el chat y de verdad es un montón de gente que todavía está aquí. Y gracias a la gente de Facebook, gracias benditos celulares, benditas tablets, que ahora ya lo oíste, es Julio, nos venía viendo desde Toluca. Toluca. Y es increíble, ¿no? A toda mi familia, a todos mis amigos, gracias de verdad por el apoyo que le brindan Audimix. Gracias al Taz, gracias al Manito, que siempre está detrás de cámaras y pocas veces lo mencionamos. Y te felicito, Manito, porque haces una labor increíble. Los videos y las tomas son buenísimas. La gente disfruta los videos. Así es que gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Estaremos platicando mañana, pasado. Gracias.